Comenzamos con Andrey Mora Sufrido Cancha dificilísima Pero valió la pena Bueno primero que todo buenas noches Darle la honra y la gloria a Dios Claro que si, sabíamos que iba a ser así Ellos estaban peleando Zona de clasificación, nosotros Estamos ahí por tratar de salir Del último lugar, lo hablamos Sabíamos que lo único bueno De estar de últimos es que no hay más allá De ahí es para arriba y bueno hoy Logramos tres puntos importantes que nos Meten de lleno en La lucha por salir del último lugar Mandamos la presión a Guápiles Y a Santana que van a rivales Directos, difíciles Muy importante y muy felices con la victoria Bueno es normal que El equipo que va perdiendo tenga una reacción Nosotros tratamos de Manejar el partido a conveniencia Anton y Daniel son jugadores Muy rápidos, ellos tenían amarilla los dos centrales Fue un poco estratégico También de parte de los jugadores De parte del cuerpo técnico Replegar un poco Tener espacios para la contra Y bueno creo que al final Nos dio rédito porque Desde el tercer gol Que cae así Por ahí Antoni tuvo un par más Que tal vez No fue que decidió mal Sino que tal vez la cancha Por lo complicado que estaba Dificultó un poco Pero bueno creo que Como te dije era un plan estratégico Y creo que salió a la perfección Ese es claro Son momentos de partido Este Obviamente Por todo lo que hemos vivido ¿Verdad? Creo que ha sido un semestre complicado En el 2-1 Obviamente se vienen Esos fantasmas Que uno dice por ahí Pero bueno creo que El equipo ahí Tuvo un poco jerarquía Marcamos rápido el 3-1 Y bueno ya Desde ahí como te dije Manejamos un poco mejor el partido Aunque llega el 3-2 Este siempre estuvimos cómodos Y bueno Aparte ellos tuvieron jugadas peligrosas Pero siempre controladas Por eso te digo Vamos en alzada Hemos tenido semanas turbulentas Se nos han ido entrenadores Se nos han ido compañeros Se nos fue la presidenta Pero bueno Aquí hay un grupo humano Que quiere salir adelante Que quiere sacar este equipo adelante Agradecemos a la afición Que hoy se hizo presente Con la lluvia Este Tirando para adelante Estamos los que estamos Vamos a seguir trabajando Y como te dije antes Agradecemos a la afición A los que vienen A los que decidieron apoyar De sus casas también Les mandamos un saludo Y Punta Arenas Al final es Una provincia No es solo 11 jugadores No es un cuerpo técnico Es un equipo Es una provincia Y en conjunto Tenemos que sacar esto adelante Gracias André Con gusto Que yo los acompañe Y eliminarlos ¡Á! Gracias por ver el video.